hola a todos hola a todos y bienvenidos bueno pues vamos a encenderla ya la tengo encendida esta es la primera vez tengo que decir que lo hago con carbón me compro una bolsita así que esta es la primera vez que utilizo el carbón en mi vida tengo que decir bueno alguna vez tenía que ser la primera vez con ella me estoy quedando sin batería otra vez bueno pues antes de que se acabe voy a ir a por el cable y que se vaya encendiendo la fragua y que tenemos algunas cosas que hacer por ahí como por ejemplo terminar o probar con carbón a ver qué tal va la fundición de aluminio venga vamos con ello que para eso lo hemos hecho el carbón no es de huya como me decía alguien por ahí carbón de huya y yo tengo entendido que el carbón de huya está jodido de conseguir por lo menos por aquí por por mi zona antes sí que abundaba pero ahora el carbón pues no sé de dónde vendrá incluso quieren aquí en españa por lo menos quieren encerrar las minas así que no es el carbón que hay de dónde será carbón de bosque ponía en la bolsa que yo he comprado 4 kilos a casi un euro el kilo tengo que decir que no está mala broma y huele a pino me atrevería a decir o sea que guardería de carbón ni hablamos de carbón de huya claro bueno por dicho esto tengo preparado el molde voy a colocar el soporte para voy a colocar el soporte para para que no se me caiga luego él el utensilio el cazo que utilizamos para para fundir me quedo ahí me queda y un poquito en blanco lo pongo aquí abajo el mucho más fácil y ahora vamos a ver a qué altura lo pongo ahí más o menos ahí más o menos yo creo que se va a estar bien pues ahí yo creo que se va a hacer ahí se queda ahí yo creo que está bien pues ajustado el soporte colocamos el cacito allá a calentar y vamos a ver ahora con carbón si el problema era el carbón o qué venga vamos a darle caña porque la otra vez en el primer intento veíamos como el el cazo o el crisol bueno crisol por llamarlo de alguna manera el cazo adaptado que estamos utilizando para fundir se ponía rápidamente o casi rápidamente a rojo o sea a punto de fusión del aluminio porque vamos a fundir aluminio en esta ocasión a ver qué tal nos sale y luego más adelante intentaremos con cobre todavía no lo he hecho pero claro ya ya se aprecia que se empieza a poner rojo el cazo no sé si lo podéis apreciar vosotros vemos cómo empieza a poner empieza a coger color vamos a darle un poquito de caña esto es escoria de la otra vez y se lo vamos a quitar esto es escoria de la otra vez de la vez anterior que se quedó ahí pegado y se lo vamos a quitar vamos arrimando ahí con la cordilla carbón que no le falte que para eso lo hemos hecho la voy a dejar por aquí lo pilla más a mano que en el otro lado y venga, dándole caña ahí vamos a echar recordáis el vamos a ver cómo lo puedo colocar que se vea recordáis el pegotito, la cagadita que hicimos la otra vez pues la voy a volver a echar dentro que se funda bien voy a utilizar las pinzas voy a utilizar las pinzas caseras que tenemos estas de boca de cocodrilo y hornito rinco porque no quiero quemar, me lógica bueno voy a utilizar hoy la otra vez que utilicé como materia prima que todavía tengo todavía tengo recordáis las anillitas de estas de que las anillas sí que son de sí que son de aluminio de las latas de refresco bueno pues las tengo por ahí guardadas pero también voy guardando el papel aluminio de envolver los bocadillos y el sándwich etcétera, etcétera en vez de tirarlo le digo a mi mujer que me lo guarde bueno pues para dentro que va ahí le digo que me lo guarde con la intención de fundirlo por supuesto y oye el molde que hicimos vamos a ver si lo puedo enfocar el molde que hicimos era con la intención de aprovechar el aluminio que tiene tiene esta forma no por bueno si por capricho en parte pero vamos no porque si la intención era rellenar esta que nos saliera de ahí una placa de aluminio reciclando aluminio que nos saliera fundirlo y que nos saliera una placa para luego poder reutilizarla en hacer por ejemplo pues un una guarda para un cuchillo por ejemplo o un pomo de remate o bueno reutilizarlo reutilizarlo en vez de tirarla a la basura que es lo que normalmente la gente hace bueno ya me he comido bocadillo el aluminio a la basura pues no señor se reutiliza que es eso de tirarla a la basura todo a la basura y venga a comprar más corriendo a generar más mierda si lo puedes reutilizar reutilízalo el que pueda habrá gente que oye por H o por B no pueda pero el que tenga la posibilidad que lo haga bueno pues esto no me está cogiendo la temperatura que yo quiero este carbón es más malo no me extraña que luego hablen por ahí los herreros que no te dejes acercarte anda que no chisporretea voy a bajar un poquito porque a lo mejor tiene de más porque fundir vamos a ver me vea yo fundir parece que va que si va fundiendo ahí si calentar un poquito más pero fundir va fundiendo a lo mejor tengo un poco hecho y tengo que hacer más pero bueno en esta ocasión no hay problema porque tengo carbón ahí para no echarme atrás así que este aluminio el pegotito que le he echado ha fundido muy bien pero este de los bocadillos como si dijéramos ahora está cogiendo ahora está cogiendo temperatura no sé si lo podéis ver vosotros hasta que el cazo no se ponga rojo no no funde en condiciones y ahora ahora es cuando se está poniendo tengo que decir que el aluminio el pegotito que le he echado está completamente líquido ya no sé si lo podéis ver me parece que sí pero ya se está viendo ahí ahora no se pone rojo como ahí me gustaría ya le va dando caña voy a echarle un poco más de aluminio de las anillas que veo yo que funde mejor que este otro a ver cómo se lo he hecho ahora sacando el cazo evidentemente no quiero que se enfríe pero claro que no falte materia prima dale caña todo este la funde ya tiene que llegar a ponerse rojo el cazo si no si no se me echa atrás se queda ahí vamos carbón de bosque ponía la bolsa carbón de bosque madre de dios lo que habrán echado aquí estos cabrones como reciclan el aglomerado por ahí con alguno de esos inventos que tienen ellos invento que sacan cuando nada más que les interesa claro cuando no lo tienen por ahí escondido está tardando un poquito de vino está bastante rojo ya por ahí y esto no sé si son escorias o es que no termina de fundirlo voy a remover ahí un poquito es que no termina de fundirlo que salga bien líquido algo de escoria es posible también que salga pero vamos me sigo apartando un poquito porque eso que no se funde imagino que serán que serán escorias no veo yo suficiente no veo yo suficiente aluminio ahí para rellenar voy a echar otro puñadito ahora si estaba cogiendo ahí buena temperatura sí, sí, sí he cogido un color ahora que me gusta el cazo no sé no 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 ¡Gracias! Bueno, pues lo voy a colocar para irlo echando. A la de... a la de ya. Ya, las escorias y todo eso, mierda, que lo único que ha hecho es guarrear, se las tenías que haber sacado antes. Aquí hay que fundir más tela, aquí hay que fundir más tela, hay que hacer un fuego más grande, hay que hacer aquí un fuego más grande, así que... venga, voy a hacer un fuego más grande, porque esto hay que hacer más. Como decía, como decía los hermanos, más madera. La otra vez me pillo sin leña, pero esta vez... esta vez te vas a cagar, lorito. Bueno, mientras la voy a ir encendiendo con un asquay potente, os doy un descanso. A la ataque otra vez. A la ataque otra vez. No me rindo tan fácil. Venga, el pegotito que hemos sacado antes, está adentro otra vez. Eso ya está rojo. Y otro puñadito de anillas más. Y la tenemos para eso. Venga. El aluminio este de... este de los bocadillos, no sé yo, eh. No me acaba de convencer mucho a la hora de fundirse. Mucha escoria... mucha escoria hace y mucha guarrería. Y no sale nada de ahí. No. Yo creo que no merece... Son pruebas, pero yo creo que no merece ni el carbón que gasto en ellos. Bueno, esto funde rápidamente. Venga, dale caña. Esto es un infierno, Dios mío. Esto es lo que están pensando las anillas ahora, ¿no? Vamos, funde ahí, déjate de rollo. Esta vez no me vas a pillar de pardillo. Le voy a sacar la... la guarrería esa de las historias. Esto no está. Que esto no vale para nada. Fuera. Fuera. Errores que aprendí. Errores que aprendí. Fuera. 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 Bueno, vamos con ello, al molde se ha dicho. Ahora de una, dos y tres. Bueno, pues sigue siendo un poco. Sigue siendo un poco. Sigue siendo muy poco, pues nada, otra vez para adentro. Sigue siendo muy poco, hasta que rellene el molde. Otro poco más. Bueno, ya lo tengo ahí fundiendo. Le voy a subir un poco la puerta del soplador, a ver... A ver si aumenta la temperatura de ejercicio. Para que luego no se me empiegue tan rápido. Lo que no me termina de calentar completamente el cazo, y luego pues se me hace ahí un churrito, ¿no? Bueno, vemos como sube la temperatura del cazo, que se nos llega a poner completamente rojo. Bueno, le he echado por supuesto el pego dentro. Vamos a ver que no me veo yo ahora. Ahora ahí. Y allí vamos. A por ahí. A por ahí. A por ahí. Ahí lo tenemos. Me falta depurar un poco la técnica, pero ahí lo tenemos. Ahora sí que sí. Un poco más de fuerza al soplar. Buen fuego. Y ahí lo tendríamos, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que en este caso ya le podemos dejar a un lado, porque no creo que nos valga para... Vamos. Podría valer, pero no lo voy a utilizar para cobre, porque estaríamos mezclando cobre y aluminio, y no es eso lo que pretendo. Así que le vamos a dejar este exclusivamente para la luz. Bueno, me decía Mariano Miguel, que al final le acaba comiendo, pero claro, él imagino que ha fundido muchas veces, y al final se le terminara comiendo. De momento es que parece que dura. Me gustaría conseguir otro como este para cobre, pero bueno, todo se andará. Todo se andará. Esta demora no se conquistó en una hora. Bueno, voy a dejar el cazo por aquí que se enfría ahora, porque evidentemente está, pues es como para hacer pocas bromas con él. Bueno, pues ya lo hemos visto. Funciona perfectamente. Voy a apagar un poquito el... Voy a apagar un poquito el soplador, porque oye, acabas aquí loco. Bueno, le voy a echar un poquito más de carbón, porque tengo algunas cosillas más que hago por ahí. Y bueno, ya hemos visto que se puede hacer. Prueba conseguida. Vamos a ver si lo podemos mover ya. El lingotito. Yo creo que sí. Ahí le tenemos. Vamos a ver. Porque se trata de no quemarse ni quemar nada. Bueno, pues aquí le tenemos el lingotito. Mejorando un poquito la técnica, este ha sido como si dijéramos el tercer intento. A ver, para atrás. Ahí. Este es como si dijéramos el tercer intento, pero ya lo vemos. Que ha quedado casi pasable. Ahora, ¿cómo estará por el medio? Si estará macizo, está lleno de poritos o tal y cual. Eso ya no lo sé. Eso lo veremos cuando lo cortemos y etcétera, etcétera. Pero de momento, fundir, funde. El molde se comporta perfectamente sin ningún problema. Y bueno, ya vemos que se puede fundir aluminio en la fragua perfectamente. Bueno, con el aluminio, prueba conseguida. Siguiente intento con cobre. Lo subiré, por supuesto, en cuanto lo intente. Venga. Hasta luego. Ah, que se me olvida. Y no quiero que se me olvide nada. El molde... A ver. Para meter en el bolsillo no está, ¿vale? No, por debajo. Por debajo está frío. Por debajo está frío. Es por arriba. Claro, evidentemente, todo el tocho este... Todo el tocho este... Solamente recalienta todo el perímetro alrededor de... Y en el grueso del lingotito que hemos hecho. Por abajo está frío. Se podría coger sin ningún problema. Pero por arriba... Sí que no. Así que cuidado con eso. Bueno, pues nada más que eso. Ahora sí que sí. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.